Cada bebé tiene su historia propia, algunas de ellas nos las contaba Annie Yeats o incluso en National Geographic. Y es que el embarazo es toda una aventura y cada niño es diferente y necesita unas atenciones. No hay nada tan emocionante como escuchar un corazón por primera vez, pero muchas veces no estamos preparados y nos pilla por sorpresa. Para que las futuras mamás puedan recibir ayuda en el caso que lo necesiten, la asociación RedMadre tiende su mano. RedMadre es una red solidaria de apoyo a la mujer embarazada y con dificultades ante un embarazo inesperado. En RedMadre te informan de las ayudas públicas y privadas disponibles en España para la maternidad. Además, tienen a tu disposición a todos los voluntarios de la Fundación y de todas las asociaciones RedMadre de Murcia. Desde asistencia médica, psicológica y jurídica gratuita, apoyo en la búsqueda de empleo y de guardería, alojamiento en casas de acogida de emergencia, así como la entrega de enseres y materiales para el cuidado del bebé. Te ayudarán a no sentirte sola. Hoy en el programa de Ana García, aquí y ahora, escuchamos a la presidenta de RedMadre, Chechu Romero. Pero lógicamente, ¿dónde se queda esa mujer que quiere ser madre y no puede? No puede porque no tiene medios económicos, no puede porque la echan del trabajo y la echan en el plato de jugar o en el mismo trabajo, en una zapatería, en cualquier sitio. O que están presionadas por la pareja, están presionadas por la familia, niñas muy jovencitas que quieren ser madres y no pueden porque las madres las obligan a abortar o las echan de casa. O sea, hay un grupo, hay un colectivo de mujeres que están como fuera, no están en ningún… Entonces, claro, están como muy desprotegidas. Entonces, las RedMadre tampoco tenemos subvención, no tenemos esa fuerza. Gracias a vosotros, ¿no?, que nos vais llamando, a las distintas radios nos llamáis, pues para decir que, bueno, que resiste a RedMadre y que ante una embarazo imprevisto no están solas. Y si quieres escuchar la entrevista completa, lo puedes hacer a través del podcast del programa.